A la guerra ya me llevan, madrecita Me agarraron en la leva el día de ayer Ay, te quedas sin tu hijo muy solita Sabe Dios si no nos vuelvamos a ver Ya no llores, madrecita, por mi suerte Que soy hombre y mi destino fue pelear Si me toquen el combate hallar la muerte No quisiera que me puedas a llorar En mi cuello siempre guardo la medalla Que mi madre me la dio con tanta fe Y si acaso no me mata la metralla A tus brazos madre mía yo volveré Solo quiero que le digan a mi chata Ya le dejo mi rendido corazón Que no me echen el olvido, no sea ingrata Que lo trate con cariño y con amor Me le entregan este sobre rotulado A mi chata que no sabe donde estoy Y le dicen que me llevan de soldado Y que a tierras muy lejanas yo me voy Voy a cantar un fracaso que no se supo por el amor Se mataron los valientes allá en Tududuthepe José María se dispuso, un bochiladito a tu taza Ricardo saca tu treinta porque conmigo se mata Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Y que se saca tu treinta tirándose una risa Ahí dice José María, no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar a Saloma Tendieron sus carabinas y oyó la detonación Las dos sonaron iguales, parece hacerte un cañón Muchos casos que se han visto, pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo divinado Los que matan a pie palo, nunca nos dan garantía No habrá otro Ricardo Hernández, ni otro José María Te aborrezco con toda mi vida, nunca envío verte conocido Y no creas que siento tu olvido, ni lamento el haberte perdido Que en un tiempo te quise y te amaba, te adoraba con grande locura Eres una perdida perdura, te aborrezco con grande amargura Yo pensaba solo en tus amores, me encontraba lleno de pasiones Pero ahora aborrezco tu vida, te maldigo con justas razones Yo creía solo en tus amores, no pensaba que fueras ofana Que pensabas tan solo en tu orgullo, y olvidabas que fueras mi amada El orgullo nunca será eterno, andarás hasta que Dios te guarde Hasta que no hallarás quien te quiera, y después se te hará ya muy tarde Te aborrezco mujer para siempre, te maldigo con toda mi alma Ya mujer de tu clase no quiero, porque me hacen que pierda la calma ¡Vaya amigo Clemente! Cuántas veces te dije llorando, no juegues conmigo, ni me eches mentira Corre que va a quedarte en la calle, tirado y perdida, vendiendo tu vida Yo te dije, piensa lo que dices, ya ves que la vida es como un columpio Cuando sube, se siente bonito, pero cuando baja, eso duele mucho Ya lo ve, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Y que tu cuerpo se seque, y que de repente se lo lleve el viento Ay, chiquitita Ay, mamá, amigo Carlito Hernández Escucha esta melodía De parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero sí, viviría agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera adiós Quiera adiós Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Porque finges en quererme Mujer malagra Yo te he querido siempre Sufriendo mi triste vida Eres como las palomas Vuelan y dejan su nido Mi corazón ha sufrido Aunque estoy lejos Me acuerdo más Vuelan, vuelan golondrinas Y crucen el ancho mar Y crucen el ancho mar Y díganle a esa ingrata Que me venga a consolar Mujerla con sus alas Y no la dejen volar Vuelve aquí están mis brazos No me hagas sufrir No me hagas llorar Voy a cantar compañeros Con sentimiento y dolor Para un amigo sincero Para un amigo sincero Que hoy se encuentra en el pateo Mariano Molina es dulce Y su fama Y su fama cae en guerrero Se distinguió como hombre También entre pistoleros Molina se dirigía a su casa A su casa muy confiado Y un policía federal A su carro A su carro Marco el alto Le pidió su documento Que Mariano lo traía Se queda usted detenido Se queda usted detenido Y me va a hacer compañía En seguida dijo el dulce Usted no sabe quién soy Usted no sabe quién soy No me importa lo que sea Su carro No se rodó El dulce quiso echar mano De lo que siempre traía Pero no le dieron tiempo Se la ganó el policía Agonizando Mariano Estas palabras decían Estas palabras decían Acávame de matar O te perezar algún día El patrullero también De grabar De grabarlo en elegancia Por radio hablo a la central Mandará una ambulancia El dulce fue conducido Hasta el puerto de Acapulco Pero iba muy mal herido Pero iba muy mal herido Y salvarlo no se pudo Adiós mi querido amigo Se recuerdan tus victorias No la pudiste ganar Que distengo Que guarden la gloria Que guarden la gloria La gloria Lejudo Gracias por ver el video.